Hola, hola, hola mis amigos, aquí saludan de la señora Sonia Arrué, de Innovación de Cerro de TV. ¿Qué les traemos ahora? Les traemos este nuevo, bonito y hermoso y precioso día. Día de aventura, dice aquí nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Día de aventura, como les he dicho, miren, es recién levantadita. Sí, pero siempre con mis más mejores deseos para ustedes, de que se encuentran bien. Esta otra luchada de que hayan no dormido, ahí pasándola. El que quiere saber, pues nomás me comenta ahí, a ver si quiere saber mis detalles. Entonces, listo, ahí fue mi gran sueño. Pero nada, aquí, luchando contra las adversidades del enemigo. Va a ser un, pero no, son, son pruebitas de que, dice Dios, de que si no, si no son pruebas, Dios no está con nosotros. Porque yo quiero decir que no, si no hay pruebas, quiere decir que no está tomado en cuenta. Y para eso es el cuerpo de Cristo, para que nos apoyemos unos a los otros, dice. Y que el que lo sabe y no lo cumple, de nada sirve que vaya a las iglesias, dice. Pero que a esta persona no le gusta, vamos a ver, no le gusta, si está perfecto. No le gusta saber la verdad, y si lo saben, la ignoran. Aquí está muy bien perfecto. Si lo saben, la ignoran, y yo le puse una cosa, dice ahí el nombre de Dios. De que, si vamos a la iglesia para saber las leyes de Dios y no las cumplimos, pues de nada sirve ir. Más el tiempo que andamos perdiendo. Y entonces, pues, allí, nada, saludando a todas mis amigas, y perdón, y en este caso, mis pastores. Ajá, Jaya, hermana Nila, que es de Malaguardia y Malavendiga, bendiciones por apoyarme. Y gracias, hermana Zoyla, por si llega a ver este video. Y gracias a todos y cada uno de ustedes. Y aquí está el palante, dice Dios, que no todos, pocos, muchos han llamado, pero pocos los escogidos. Dios, porque, precisamente, por saber y no cumplir, ajá, por saber y no cumplir la palabra del Señor. Y que Dios no es burla. Dios no es, no es payaso para que recoja el dinero en el nombre del Señor. Y que Dios es rico, Dios es dueño del oro y la plata, más sin embargo, su hija, ustedes saben lo demás, y que no importa que el mundo lo sepa, Dios dice que no estoy plegando en contra de la religiosidad, sino en contra de algunas personas, de que me modo, que Dios me está dando permiso, dice, de que por eso son los medios de comunicación para poder decir lo que uno siente. Y en este caso, Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata, y que por qué las personas saben de cuál es el cuerpo de Cristo, y más sin embargo, no ayuda. Entonces, ¿qué significa el cuerpo de Cristo? El dolor de uno es el dolor del otro. Dice, pero en este caso, toda una iglesia se da cuenta de lo que está pasando, de la persona que ustedes saben que soy yo, y que mire cómo anda durmiendo en la calle con este frío, abajo de esta temperatura de 25 grados, y estoy toda quemada. No es para darle lástima a mis amigos y todos los regulares, los amigos regulares, pero la verdad es que esto le va, dice, la gloria y la honra, es un decir, dice, para todo el que me conoce, y que nada, aquí le cayó y aquí les bajó, pero que Dios está mirando todo, dice, y que de nada sirve, que estén todo el día en la iglesia. Si una parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo equivale, dice, a toda una iglesia. Yo pertenezco a todas las iglesias y a todas las iglesias que Dios me ponga por enfrente. Entonces, y a ninguna de esas me toman en cuenta, dice, pero entonces Dios está mirando todo con sus dos ojos, dice, y también esas serán, mírenle, dice, borraditas del libro de la vida. Y que habían empezado a ser borrados, dice, y que él está hablando a través de mí y que una persona de esta va a ver el video, dice, y se va a dar cuenta de todo eso y de lo duro y de lo cruel de que han estado haciendo. 40, 25 grados centígrados, se me quema, se está teniendo afuera, fuera mendiga, que yo todavía no estoy para andar de mendiga, pero nada, aquí echándole ganas a la vida y gracias a las personas, pues, aquí estamos. Echándole ganas y saluditos, nada, es una prueba más para todas las personas de fe, dice Dios, y que hay que ayudar cuando se puede, aunque sea poquito, que hay que tener ese desarmiento que cuando el corazón le dice, da, hay que bajarse, llevar por el corazón, dice, porque eso quiere decir que la otra persona necesita. Ajá, mis amigos, entonces nada, vamos a presentarles aquí nuestro alimento de ahora, carne guisadita, y no sé qué vaya diciendo Dios aquí adelante, lo que sí sé de que por ahora otra vez, a buscar a ver dónde me prestan un lugar donde darme una luchita. Ajá, y espero de que mis amigos que no me conocen y los que me conocen, bendiciones y el más cordial saludo para todos, y voy a mostrarles mi comidita, vamos a disfrutar de nuestro menú. Ajá, sí que rico, carne guisadita, ajá, vamos a ver cómo está, y le vamos a mostrar nuestras tortillitas, les diría el nombre en el lugar donde estoy, porque para hacer la promoción, pero veo también de que estos lugares no les gustan, ni que siquiera grabe uno lo mismo comida, o no Dios sabe por qué lo dice, están saliendo las paredes que están escuchando, las de oro, que no se frieguen, que se acuerden de dónde vienen, del monte, dice, que es precisamente terminando. Ajá, y me sacan la comida. ¿Está rico? ¿El arrozito está rico? Ajá. Este arrozito es arroz normal, arroz hispano, ajá, hecho con nomás aceitito, no lo hice yo, en el restaurante, pero así es al arroz hispano, aceitito, sal, juguito, y sus vegetales, ajá, fácil, y las tortillitas hechas a mano, miren, ajá, con cuajada, con cuajadita, jajá, ¿cómo la ven? yo el video ya subo, jajá, ve que cuerpo de Cristo, dijeron ahí, dejándome dormir en la calle, y una de esas grandes, es cierto, uno no va a pedir limón, no dicen Dios, o las iglesias, pero si estando procesadas, pasan esas cosas, y los hermanos se dan cuenta, dice, Dios está hablando, dice que dice Dios, de que por gusto, es que vayan todos los días, a pegarle a la tarima, que mira Dios, que tal cosa, mira Dios, que de las familias no pasan, porque saben que de ahí para allá, las sota Satanás, y que por eso, he sido sotada yo, por pedir por todo el mundo, y en el nombre de Jesús, todo el mundo, va a tener paz, y la oportunidad, de salvar su vida, vamos a comer nuestros frijolitos, estos frijolitos, ricos para El Salvador, otra cosa, saludos a El Salvador, que yo sepa, que ya son originarios, estos frijolitos, rojos, hay en rojo, negritos, blancos, con la papa, también hay, se cultiva en El Salvador, la potato, dice, ajá, 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 ya vele, no se va a gastar tanto, ahí el manguito, no le cuesta mucho, mica rico, ajá, 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 vamos a comernos, el arrojito, y que el cuerpo de Cristo, pobrecito el cuerpo de Cristo, anda muriéndose de frío, porque Cristo, Jesucristo, está en todos los cuerpos, dice, y que la gente por gusto va a la iglesia, vuelve a repetir, ajá, cuando una, el Jesucristo, está todo en todas las personas, pero cuando se acepta, al nombre de nuestro Señor Jesucristo, revive el, el Espíritu Santo, ajá, y ahí anda pues, y cuando anda sufriendo, y las personas lo saben, las personas saben de que el mismo, el mismo Jesucristo, anda sufriendo a través de la persona que anda sufriendo, otra vez, dice, la Cruz del Calvario, y que la persona que lo sepa, y lo sabe, y no le importa, será eliminada del libro de la vida, y que se le va a hacer, se le va a hacer, llegar a saber, dice, el día que se muera, y se va a arrepentir, pero ya va a ser demasiado tarde, dice Dios, y Jesús, ok, bueno pues, y sigamos comiendo, a través de mi amada, dice Dios, ajá, de mi amada, yo ni yo lo creo, yo, Dios me toma en cuenta, sí, yo me siento, tan orgullosa, tan, 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 tan feliz, ajá, me siento orgullosa, feliz, disfrutando estos alimentos, y disfrutando de, un nuevo, hermoso día, de respirar, a ver si, si salgo, si salgo, mal, no, no me vayan a tragar, ajá, disfrutando de, un nuevo, hermoso día, de respirar, de disfrutar estos alimentos, todo, me siento tan feliz, contenta, mis amigos, ajá, y que, todos y cada uno de ustedes, también, piensen, ajá, y que, cada día, es un día, nueva más, de oportunidad de vivir, bueno, y con ustedes, me despido, saluditos, y, hagan bien, si miran aquí, bye, bye,